Sensacional temporada del Circo de los Hermanos Caballero, aquí en su ciudad. No se lo pierda, el Circo de Guadalajara, el Circo de los Hermanos Caballero. Ve a los trapecistas más pequeñitos del mundo, bailarinas exóticas, cebras del África, camellos de Arabia, de Mongolia, al increíble lanzador de flechas Barbazán. Sin faltar Michael Jackson, el payaso más chistoso de México, el Circo de los Hermanos Caballero. Gracias por ver el video.